Se va muriendo el corazón Porque te fuiste Y no lo puedo convencer Que esto es así Echocandado a su dolor No quiso abrirme Y yo le pido Que no dejes de latir Se va muriendo el corazón Y no hay remedio Por más que intento No lo puedo motivar Le pido a Dios Que me ilumine Desde el cielo Que la llovizna No se vuelva Tempestad Si tú no vuelves Si tú no vuelves Morirá Si ya no vuelves En tu conciencia quedará Si tú no vuelves Si tú no vuelves Morirá Y yo también Con su dolor me moriré Si tú no vuelves Se va muriendo el corazón Se va muriendo Y no lo puedo convencer Que esto es así Echocandado a su dolor No quiso abrirme No quiso abrirme Y yo le pido Que no dejes de latir Si tú no vuelves Si tú no vuelves Si tú no vuelves Morirá Si ya no vuelves En tu conciencia quedará Si tú no vuelves Si tú no vuelves Morirá Y yo también Y yo también Con su dolor me moriré Si tú no vuelves Si tú no vuelves No marido No marido No marido Si tú no품 Se va la획 Si tú no vuelves Se va la